El M Music sonando en todo El Salvador Y ahora, Técnica para Niños Ahora te toca aprender el M El M Music marcando la diferencia en mixtes Este es el remix Con Santunga, muévete Con Santunga, muévete Con Santunga, muévete Con Santunga, muévete Tu querías cumbia Coge cumbia Chécate lo que hice DJ Quigley Production Y dice Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia pera Allá en la playa el Majahual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Porque la cumbia ya empezó Porque la cumbia ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos para amanecer Muévete negra Síguenos en Facebook Como LM Music El Salvador Dice Willy En los mejores ritmos Déjame decirte como eres Te cuelgues Adentro Para afuera Adentro Para afuera Vete el ánimo con fuerza Te gustas Te gustas Si yo conas Si yo conas Si yo conas Si te gustas Si yo conas Si yo conas Si yo conas ¿ Si yo conas Si yo conas Si te gusta Si yo conas Si yo conas Si yo conas Lo quiere aquí Ya, ya Pa' dentro y pa' afuera Lo quiere aquí Ya, ya Pa' dentro Lo quiere aquí Ya, ya Pa' dentro y pa' afuera Lo quiere aquí Ya, ya Pa' dentro Ja, ja Quiero ver qué estás haciendo No para los demás No lo corte a mi nieto No lo corte a mi nieto Fils United Productions ¿Cómo? Manu tinta ¿Cómo? Manu tinta Está muy gorda ¡Alga! Está muy gorda Y un mala onda Manu tinta ¿Cómo? Como rebota Manu tinta Manu tinta Matilda es mi novia y no la puedo besar Matilda, Matilda Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda está muy gorda Matilda como una bomba Matilda está muy gorda y no la puedo cargar Matilda como rebota Matilda parece una pelota Matilda está muy gorda y no la puedo cargar L.M. Music sonando en todo El Salvador DJ Quigley en los mejores ritmos Como la hermosura, hermosura Me encanta la hermosura Bailemos, pegados, haciendo travesuras Tensura, posura Que me encanta tu hermosura Bailemos, pegados, haciendo travesuras El suelo quema, el ambiente se presta Supone la belleza, yo pongo la orquesta Déjate llevar con la rumba y el derroche Vamos a sudar conmigo, tomate este ponche M. Music sonando la hermosura Tensura, posura, posura Bailemos, bailemos, pegados, haciendo travesuras M. Music sonando la hermosura Tensura, posura, posura Tensura, 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 posura En la noche 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 En la noche